Es alarmante lo que sucede en la zona del conurbano, en el Gran Buenos Aires. Esto sucedió con el micro que trasladaba a los jugadores de Olimpo rumbo al Estadio Centenario, a cancha de Quilmes. Observen las consecuencias y observen la gravedad de los hechos, ¿no? Piedrazos por parte de hinchas, por parte de barras hacia el micro que, como decíamos, llevaba el plantel rumbo al estadio. Roturas en varias ventanillas, en varios vidrios. Hay que romper, ¿eh? Algunas de ellas que son de un material especial, de un vidrio más resistente. Y, bueno, las consecuencias, lamentablemente, las sufrió Fernando Coniglio. Tommy, agradecemos las imágenes a Nico Sebi. Exacto. Que está allí con Olimpo de Primera, con el turco. Y, bueno, nos envió este video y estas imágenes. Totalmente, sí. Agradecimiento para allá, para Olimpo de Primera. La primicia, bueno, seguramente ya los chicos, tanto el turco como Nico, van a tener material un poco más preciso de todo esto que ha sucedido. Pero es realmente preocupante, ¿eh? Porque el conurbano hoy es una zona de mucha inseguridad. En este caso la pagó Olimpo. Mirá el pie de atrás. Y por el accionar de un grupo de una fracción de los Barras, queriendo vaya a saber uno qué.